El teniente alcalde y consejero delegado de Madesa, José Vera, ha dado la bienvenida a los nuevos contratados para los trabajos de temporada en las instalaciones de la empresa municipal. Vera recordó que el número de desempleados en San Roque es muy alto y que el Ayuntamiento está haciendo una importante inversión para intentar sacar de la lista del paro a las personas con mayores dificultades económicas. El Ayuntamiento aprobó una partida de 575.000 euros para trabajos de temporada de Madesa durante este año. De esta partida presupuestaria se destinaron 225.000 euros para los 70 contratos por tres meses con las mismas condiciones del Plan de Inclusión de la Junta, mientras que estos trabajos de temporada de seis meses tienen un presupuesto de 350.000 euros. Para llevar a cabo estas últimas contrataciones, en primer lugar se solicitó al Servicio Andaluz de Empleo que proporcionara una lista de preseleccionados para una oferta de empleo de peón general. El SAE facilitó un listado de 162 candidatos. Todos ellos fueron entrevistados por un tribunal compuesto por técnicos de Madesa, Bienestar Social y Andel, que tenían que ceñirse a un baremo prefijado. En dicho baremo se valoraban, entre otras, las siguientes cuestiones de carácter general, ser desempleados con experiencia laboral previa, en especial en labores relacionadas con el contrato y estar en posesión del carnet de conducir. En cuanto a las circunstancias personales, se valoraba tener más de 45 años, ser víctima de violencia de género, tener cargas familiares y no haber alcanzado el periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social a falta de un año. Los contratos son de seis meses y las labores que se les encargan serán las siguientes. Limpieza de playas, acondicionamiento del monte público, Pinar del Rey, adaptación de las zonas de entrada, de los tetos educativos, pintura y adecuación de edificios y otras instalaciones municipales, y refuerzo de la limpieza viaria y transformación de zonas degradadas. En cuanto a los 70 contratos en abril, hay que recordar que la Junta de Andalucía destinó 127.000 euros para el Plan de Inclusión Social 2014 en San Roque, lo que permitió contratar a 41 personas durante tres meses. Sin embargo, casi 450 desempleados sanroqueños solicitaron al Servicio Andaluz de Empleo ser incluidos en este programa, por lo que el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, propuso que el Ayuntamiento destinara una partida en 2015 para dar cabida a algunos de los que se quedaron fuera. De ahí esta inversión municipal de 225.000 euros, que permitió contratar a 70 personas también durante tres meses y con el mismo suerdo.